Hola, soy Quique Castillo y te doy la bienvenida a mi canal de YouTube. En el encontrarás todos los vídeos sobre contenidos de la asignatura de Lengua Castellana en Literatura que elaboro para que mis alumnos tengan la oportunidad de trabajarlos y de repasarlos cuando están en casa. Eres totalmente libre de utilizar y de compartir todos los que quieras. Son gratis. Y ya sabes, si te gustan, como dicen, dale a like o suscríbete al canal. Ah, y si pudieras estar interesado en otras cosas que hago en clase, puedes también visitar mi blog, L-T-I-C. Mira, es que no le pude poner un nombre más complicado. La lengua con tic entra. Arriba tienes el enlace y esta es la dirección URL. Seguimos en contacto.